¡Gracias! 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 Ya no quiero verte, ya no quiero tu amor, ese es tu cariño, ya no me importa, ya no quiero verte, ya no quiero tu amor, esa es tu promesa que no cumpliste, ya no quiero verte, ya no quiero tu amor, ese es tu cariño, ya no me importa, ya no quiero verte, ya no quiero tu amor, vete muy lejos, lejos de mí. Esa es tu promesa que no cumpliste, es en tu cariño razonero Como le estimaron a mi pobre vida, como le estimaron a mi corazón Esa es tu promesa que no cumpliste, es en tu cariño razonero Como le estimaron a mi pobre vida, como le estimaron a mi corazón Y como bailamos, justo Ángel Condor, por Palca Mayor Carna Así, así, así Te olvidaré, te olvidaré, te lo juro para siempre Te olvidaré, tu cariño, tu ternura, un mar que pasa por ahora para siempre Te olvidaré, te olvidaré, te lo juro para siempre Te olvidaré, tu cariño, tu ternura, con el tiempo se borrará para siempre ¿Y qué dices a esto? Florita y yo Vamos a ver, ¿dónde está mi gente santiaguera? Quiero verlo con las manos arriba A ver si, eso si, una guantesita, una guantesita, una guantesita, una guantesita, con gusto Siempre contigo, Luz Calía Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy